Mi nombre es Abraham Montoya y Exael Alejandro, soy estudiante de la División de Ingeniería de Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo y les voy a hablar acerca de la levadura Cleberomises marxianos. Y bueno, para comenzar, cabe resaltar que las levaduras han beneficiado a la humanidad por milenios. Las levaduras tienen una gran importancia industrial en las áreas científicas, alimentarias, médicas, agrícolas, medioambientales, entre otras. Han sido usadas ampliamente en la biotecnología tradicional y moderna para la aplicación de alimentos, bebidas, enzimas, productos químicos finos y reactivos farmacéuticos. Las levaduras se encuentran a la vanguardia de las investigaciones en genética, moderna, biotecnología molecular y biología celular. También las levaduras son mayores generadores de productos biotecnológicos a nivel mundial, extendiendo en producción, capacidades e ingresos económicos a cualquier otro microorganismo industrial. Las levaduras de géneros acharomises, pizzea, debarromises y yaguari tienen un rol importante en el campo de la biotecnología, siendo de las más estudiadas y aplicadas en esta área. Sin embargo, debido al constante desarrollo del sector biotecnológico, es que existe un creciente interés en la utilización de las llamadas levaduras no convencionales. Una de esas levaduras es cliuberomises marxianos. Y bueno, a continuación les hablaré acerca de unas características de cliuberomises marxianos. Primero, el nombre cliuberomises marxianos ha sido clasificado como generalmente considerado como seguro por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Segundo, el microorganismo es una levadura homotalítica, que esto significa que se autofertiliza. Tercero, en sus sustratos es capaz de metabolizar glucosa, xilosa, inulina, galactosa y lactosa. Por lo tanto, posee un potencial útil para asimilar una amplia variedad de sustratos a elevadas temperaturas. En cuanto a los metabolitos de interés, cliuberomises marxianos es capaz de producir enzimas betagalactosidasas, poligalactorunasas, inulinasas, entre otras. También, producción de componentes aromáticos y etanol. Al presentar termotolerancia, puede realizar procesos de sacarificación y fermentación simultánea. También la reducción de contenido de lactosa en productos alimenticios. La producción de biodegradantes a partir del suero de leche. Además, bioremedición, como un agente anticolesterolemico y como hospedor de la producción de proteínas recombinadas. Además, también produce acetato de etilo y mananos. Por otra parte, esta levadura es aerobia. Además, cuenta con una capacidad de generar energía, ya sea mediante respiración o fermentación, ya que es un microorganismo respirofermentativo. Y por último, cuenta con una capacidad de crecer y producirse a temperaturas de hasta 44 grados centígrados, aproximadamente. Pero se ha reportado estudios en los que se detalla su termotolerancia por encima de los 50 grados centígrados. Esta propiedad es de suma importancia industrial, pues permite realizar fermentaciones a altas temperaturas, lo que reduce los costos para enfriamiento, además de que puede prevenir el crecimiento de microorganismos contaminantes. En cuanto a la ruta metabólica y asimilación de lactosa, cabe mencionar que las cepas pertenecientes a criberomises marxianos han sido aisladas de una gran variedad de hábitats, por lo que exhibe una alta diversidad metabólica y un grado sustancial de poliformismo, ya que normalmente las levaduras se encuentran en la superficie de algunas frutas, como puede ser las uvas en la superficie de las uvas, también en el suelo e incluso en el polvo. Y bueno, la asimilación de lactosa es posible llevarse a cabo por K-marxianus, gracias a que ésta produce lactosa, permeasa y beta-galactosidasa. La capacidad para utilizar lactosa es conferida por dos genes. El primero es LAC12, que codifica una permeasa de lactosa que es requerida para la absorción de lactosa en la célula. Y la segunda es LAC4, que codifica a una beta-galactosidasa que hidrolisa la lactosa a monómeros de glucosa y galactosa. Al igual que en S-cerebisae, la galactosa se metaboliza a glucosa 6-fosfato a través de la vía de Leirol. La ruta de Leirol es una ruta metabólica del catabolismo de la galactosa, es decir, de la galactosis. Fue nombrada así en honor a Luis Federico Leirol, bioquímico argentino y premio Nobel de química en 1970. Y esta ruta en los seres humanos se lleva a cabo principalmente en el hígado. A continuación daré un breve repaso acerca de los cálculos estequiométricos que se realizaron, teniendo principalmente como fórmula lactosa más oxígeno más amonio más la fórmula de Cleberomises Marxianos más CO2, dando como un acomodo a oxígeno A, amonio B, Cleberomises Marxianos, es decir, biomasa C, y por último CO2, D. Posteriormente a eso se hizo el acomodo de los elementos químicos que contiene la fórmula, dando como resultado C, 12 es igual a C, hidrógeno 22 más 4B es igual a 1.70C, oxígeno 11 más 2A es igual a 0.46C más 2D, nitrógeno B es igual a 0.17C. Posterior a esto se hicieron los balances correspondientes. En el balance de C dio resultado que C es igual a 8 moles de biomasa. En el carbono convertido a CO2 dio como resultado que D es igual a 4 moles de CO2. En el balance de hidrógeno dio como resultado que B es igual a menos 2.08. En el balance de oxígeno dio como resultado que A es igual a 0.34. En el balance de nitrógeno B es igual a 1.36. Y por último se hicieron los cálculos de rendimiento en base a la fórmula Y por X sobre S es igual a C moles de biomasa sobre un mol multiplicado por el peso molecular de la biomasa sobre el peso molecular del sustrato, lo cual da un resultado de gramos de células por cada gramo de sustrato. Sustituyendo estos valores nos da un resultado de 0.5483 gramos de células por cada gramo de sustrato. De igual forma para el rendimiento del oxígeno, el cual dio un resultado de 17.24 gramos de células por cada gramo de oxígeno. Y bueno, para concluir, un aspecto importante en la fisiología de K-Marxianus es el hecho de que se han reportado parámetros de crecimiento significativamente diferentes, tales como la velocidad específica de crecimiento y el coeficiente de rendimiento biomasa sustrato, no solo para diferentes cepas dentro de la especie, sino también para la misma cepa cuando se investiga a diferentes condiciones. En cuanto a sus características que la hacen deseable para las aplicaciones biotecnológicas, cabe mencionar que esta levadura incluye la capacidad de asimilar azúcares como la inulina y la lactosa, también el rápido degrado de crecimiento, así como su termotolerancia con la habilidad de crecer a temperaturas de hasta 50 grados centígrados, lo cual era muy favorable ya que se podía impedir que crecieran microorganismos los cuales pudieran ser contaminantes. En cuanto a su importancia en la industria biotecnológica, esta levadura presenta una amplia diversidad metabólica en la que se ha reportado una extensa cantidad de investigaciones donde se ha explorado aplicaciones como la producción de enzimas beta-galactosidasa, poligolactorinasa, inulinas, entre otras, debido a su capacidad de producción de las enzimas beta-galactosidasa e inulina que permite el uso de la lactosa e inulina como fuentes de carbono. Gracias. 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 Gracias.